Hay muchos misterios que no se han resuelto. Bueno, están esperando resolverse. Pero en realidad, pues, el 90% de los misterios y enigmas están sin resolver. Es curioso que la humanidad ha vivido 6.000 años en la Tierra. Pero ¿creen que es posible que haya miles de misterios que el hombre no pueda resolver? Y no digo ya en monumentos megalíticos, gigantescos. Bueno, están ahí a la vista de todo el mundo. Pirámides, obeliscos, túneles, piedras gigantescas de millones de kilos. Obras arquitectónicas como las murallas de Sao Man o muchas otras, muchos túneles de miles de kilómetros que recorren la Tierra. Bueno, hay misterios, entre comillas, misterios, enigmas, que no puede el hombre resolver. Porque lo que está más allá del cerebro humano no lo puede resolver. No puede. El cerebro tiene una capacidad de entendimiento donde dice hasta aquí. Es como el mar. El mar es inmenso. De hecho, no sé por qué la Tierra lo llaman Tierra, Planeta. Tiene que llamarse Mar. El planeta Mar. Hay 75% de agua y 25% de tierra. Y dentro de la Tierra, lagos y ríos, en realidad sería el 20% Tierra o menos todavía. Se llama Mar. ¿Alguien puede entender, por ejemplo, la existencia de Dios? ¿Puede una mente humana, por ejemplo, decir, Dios ha existido siempre, eternamente? O sea, la inteligencia, el poder, la creación, el poder creativo de Dios ha estado eterno. No ha tenido un principio. La mente humana no lo puede entender. O sea, hasta ahí no llega. Porque todo entendimiento humano es que algo tiene un principio. O tiene luego un fin. Pero que nada haya tenido un principio en la inteligencia global, el poder absoluto haya estado siempre, eso el cerebro no lo entiende. Porque no llega. Es como decir, bueno, ¿dónde está el principio y el fin del universo? No lo puede entender. No lo llega. El cerebro no da más. El cerebro no lo asimila. No puede decir, un universo infinito, ¿dónde está el fin? Tiene que haber algún fin. Y después del fin, ¿qué hay? Otro fin, otro principio. Hoy se dice, como antiguamente decían, bueno, pero hace miles de años, bueno, pues miraban al cielo y al universo veían algunos miles de estrellas. Decían, eso es todo, un globo, una esfera gigantesca. Y pensaban que las estrellas eran puntitos brillantes, a lo mejor de unos metros de grande. Luego empezaron a pensar y a ver, a discernir. No, no, las estrellas están muy lejos. Deben ser gigantescas. Vamos, están a miles de kilómetros de distancia. No pensaban en cifras millonarias, millones de kilómetros. No, deben ser gigantescas, casi como la Tierra. Luego entendieron con telescopios más gigantescos que las estrellas eran gigantescas. Eran soles. Más grandes que nuestro Sol. Y así, hasta que llegaron a discernir, no, 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 no son estrellas. Son galaxias con millones de estrellas. Y dentro de la galaxia, otras galaxias. Y se dice ya que el universo es solo uno de los millones de universos. Qué existente. Es lógico que un creador que no ha tenido un principio, ¿dónde está el principio de su creación? Al no tener un principio, pues, ¿cuándo puede decir dónde empezó y cuándo a crear cosas? Bueno, quiero decir con esto, que como hay cosas que la gente no entiende, porque aunque lo vea no lo entiende. Está ante sus ojos, no lo entiende. ¿Quién puede entender quién hizo una pirámide como la de Keo? No lo puede entender. Está ahí, las piedras, todo, las medidas. Intenta hacer una pirámide hoy. Emplea los métodos más técnicos, más modernos. Es que a ningún ingeniero se le ocurre decir vamos a hacer una pirámide. Lo primero que dicen es imposible. Pero si están los medios, maquinaria, carreteras, gruas, eso tardaría siglos y no se acabaría nunca. Y costaría billones de dólares y nada. Se derrumbaría todas las piedras. Eso no es posible. Pero está ahí. Hay cosas, misterios que se tienen que resolver. Y no la humanidad, la masa no puede resolver nada. La masa aprende. Los individuos sí. Es como la política. Hay líderes carismáticos que dirigen una nación. Como podría haber sido Kennedy, o Hitler, o Napoleón, o Alejandro Magno, o un César, Julio César, en fin. O las matemáticas, hay genios que enseñan el poder de las matemáticas de los números. O el poder de guiar una nación hacia la grandeza. Un hombre, un cerebro. Y la gente sigue a ese hombre. O aprende las directrices de ese hombre. Y tienen éxito. Pero la humanidad no puede pensar. He hablado mucho de, es que es muy complejo, ya digo, pero, de los gigantes. Pero la gente, bueno, no entiende. Y le asusta. No lo entiende y le asusta. Por eso la UNESCO mandó destruir miles de esqueletos de gigantes. Esqueletos de gigantes. Porque le daba miedo. Pensar que en toda la Tierra se hallaban y se siguen hallando miles de esqueletos de gigantes. Ahogados en el diluvio. Gigantes de 10 metros y más. Le daba tanto miedo que mandaba meterlos en cajas en un almacén, una universidad misioniano, en Norteamérica. Porque le daba miedo declararlo. Porque solamente eso, habrán enseñado miles de esqueletos de gigantes en todo el planeta hallado, derrumba todo el sistema. Todas las teorías, religiones, toda la barbarie, sexta, satánica, logia, se derrumba. Porque lo primero que te dicen esos esqueletos de gigantes, es que tiene que haber creado a alguien. ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? La Biblia lo dice, claro. Los hijos del Dios verdadero. Dioses rebeldes que están en la Tierra. Eso ya derrumba todo un sistema. ¿Y cómo lo derrumba? Pues a mucha gente no le interesa que el sistema se derrumbe. El sistema le va bien. Porque se han adueñado del mundo. Sean organizaciones bancarias, religiosas, satánicas, reyes, el dueño es del mundo. Se han hecho dueños mediante matanzas, terror, mentiras, engaños, y obligar a la gente a creer bestialidades y burradas. Y han aborregado a la gente. Y colaboran en los medios de comunicación para que la gente siga siendo borregos. Borregos que no puedan ni pensar siquiera. Y le meten en basura continuamente, 24 horas al día, para que la gente ya ni piense. Ya no puede pensar ya. La gente está comiendo en su casa con los niños, con la mujer. Y ni hablan siquiera. Están viendo fútbol, o telebasura, telenovelas, pornografías, películas, y ya está. Y ahora películas sectas satánicas cada vez más. Cada vez más. La gente ya ve el satánismo como algo muy bueno. Y hay sectas satánicas que salen aplaudidas por la gente. Hacen ceremonias a Lucifer, tanto en el Vaticano como en Norteamérica, en varios países. Pero en España igual. Aplaudiendo, vestidos de demonios, y la gente aplaudiendo. Y viva Lucifer, y viva los demonios. Lo van diciendo. Claro, la gente ya está borrada. Ya no puede pensar lo que... Ya a la gente le da igual lo que pasa. Aparecen miles y miles de niños masacrados. Pero aparecen. Pero tirados. En colegios, en casas. Miles de cadáveres. Rastan ya camiones enteros. Pero literalmente camiones. De niños los cogen. Solamente los refugiados políticos de guerra, de Asiria y de estos países. Bueno, desaparecieron unos pocos días miles de niños. Bueno, van apareciendo los colegios sacando sus órganos, empleados para rituales satánicos. Los venden para burdeles de niños. Es un caos. Y la gente ya le da igual. La gente es que ni se inmuta. La gente ha perdido el sentido de la moral o de la sensibilidad. Le da igual. Puede aparecer su propio hijo muerto. Le da igual. Sigue viendo la tele y el fútbol. Hay un misterio que yo he hablado mucho de él. René Le Chateau. El cura François Beringuer. René Le Chateau. En 1885. En Francia. Eso dará mucho que hablar. Esa iglesia dará mucho que hablar. La historia es muy simple. La conoce mucha gente. Sobre todo investigadores privados. De Nimas y Mité. Lo saben. Todo. Casi todo. Aparece un cura muy pobrecito. Le mandan a un pobrecito de nada sin importancia. René Le Chateau. En Francia. Y a una iglesia medio derruida. Antiquísima. Y el hombre, pues pobre, no ganaba mucho. Entonces. Y bueno. No tenía casi apenas para comer. Ve todo escombro. La iglesia abandonada. Antiguamente. En ruinas casi. Y el hombre empieza a hacer unas ruinas. La historia más o menos muy simple. Y entonces. Ve una pared medio derrumbada. Porque había habido terremotos. En esa zona. Y tira los tabiques de la pared. De una pared que había en la iglesia. En la tapilla. Y pone una escalera. Coge una antorcha. Baja la escalera. A la crista de la iglesia. Debajo mismo. Y que ve. Cristas de piedra. Con cuerpos de los padres de los Nefelín. O sea, los demonios. Los demonios se hicieron cuerpos. Y con estos cuerpos pudieron tener relaciones sexuales con mujeres. Mujeres traídas al pasado del presente. Ojo. Millones. No para un ángel caído. Que se hacen cuerpos. Pueden hacer cuerpos de lo que quieran. Pueden hacer cuerpos de cualquier persona. O sea, un doble. Lo pueden hacer. Sencillamente. Sin problema. Pero haya cristas de piedra con cuerpos perfectamente conservados. Con cabezas alargadas. Pero no esqueletos. Cuerpos. Y sale el hombre corriendo. Manda a los obreros que se vayan corriendo. Habla con el obispo de la zona. Y van allí a verlo. Y se asustan. El obispo de la zona. Escriba el Vaticano. Y el Vaticano corriendo. Sabiendo lo que ha pasado. Porque debajo del Vaticano también hay cuerpos idénticos. Con cabezas alargadas. Perfectamente conservados. Y le dan culto. Por eso en el Vaticano dan culto a Lucifer. Que es el centro, más o menos, de los demonios. Un obispo, cuando el caso del asesinato por el Vaticano del Papa Albino Luciani. El obispo, o un cardenal del Vaticano. Que estaba implicado en los escándalos bancos ambrosianos. Del asesinato Albino Luciani. Bueno, increíble. Él lo dijo. Está en el libro En Nombre de Dios. Del escritor italiano David A. Yellow. En Nombre de Dios. Dijo, el Vaticano. Eso es una colonia de demonios. Hasta un mismo exorcista, un clérigo asustado. Denunció que el Papa Benedicto estaba haciendo sacrificios de niños. Reuniendo a mucha gente. De la florinata, de la yessec. De la pasta y de banqueros y noblezas y políticos. Para hacer rituales de Lucifer. Sacrificando niñas. Emanuel Orlandi y muchas otras. Y se fugó el Benedicto. Le quitaron corriendo. Y está fugando en el Vaticano. En el Vaticano hay cuerpos también. En el Acrista montones. Bueno, pues en el Acrista de René L'Esseto hayan los cuerpos. Pero no muertos, sino están conservados. Una hunga de piedra. Con cabezas alargadas. Pero perfectamente conservados. Recuerdan que cuando Pizarro, Cortés y esto entraban en México y en Perú. Y en toda aquella zona. Que masacraron millones de indios por orden de la iglesia. Como hicieron en Australia millones de australianos muertos. Para robarles las tierras. Robarles todo. Y asesinar a todos los australianos y a todos los sudamericanos. Decía que tenían cuerpos también y los pasaban en ceremonia. Los peruanos, los indios. Cuerpos con cabezas alargadas. En sillas. Que Pizarro y el Cortés escriben. En actas. Y eran tan perfectos los cuerpos que paseaban en las sillas. Que parecieron que estaban vivos. Claro que estaban. Eran los cuerpos de los demonios. Que estaban debajo de pirámides. Debajo de centros ceremoniales. Donde eran las viviendas de los demonios. En René Leschotó hay varios. Y entonces el Vaticano mandó millones de francos. Millones. No, no. Que se había encontrado tesoros de los cátaros. No, no, no. Vaticano. Mas hay actas. Miren las actas en Correo. Que mandaron destruir todas y silenciarlo. De mandar paquetes con millones de francos. Para reformar completamente la iglesia. Comprar tierras. Comprar todo. Pero bueno. Costó una reforma. Solo una. 3.700.000 francos. De aquel tiempo. O sea. Es una reforma. Y se hizo multimillonario. Y la gente dice. No, se había encontrado tesoros. No, no. Vaticano. Para que tapearan la zona. La pared esa. No entrará nadie. Y edificaran una escultura. De un demonio. Asmulledo. Creo que se llama. De los que están debajo. O sea. Y hacen. Imagínense una iglesia protegida por un demonio. Claro. Todas las iglesias están protegidas por demonios. Como la catedral de Notre Dame. Y otras catedrales. De Chartres. René de Chateau. Notre Dame. Todas. Con demonios protegidas por demonios. Son centros de demonios. Bueno. Pues. Le mandaron un tapear. Y silencio absoluto. Bajo penas de muerte. Y que. Y se hizo un multimillonario. Compró tierras. Compró casas. Bueno. Pero el obispo y todos asustados. Está raro. De lo que habían visto allí. Y está prohibido. René de Chateau. Entrar cualquiera. Prohibido. Ni una foto. O sea. Usted entra en esa iglesia. Si le dejan entrar. Y usted no vaya con un aparato para mí. No le. Bueno. De analizar nada. Diga. Vamos a ocultar la crista. A ver qué hay debajo. Aunque está tapeada la pared. Ni. Vamos. Es que le fusilan allí. Si miran algún día René de Chateau. Vean. En la capilla abajo. Hay un ventanal. Una cristalera. La mano derecha. Con cristales luminosos. Escenas. Así. Mitológicas. Y. Místicas. Cuando sale el sol. Los primeros rayos del sol. Que entran. Plamentales. Pondan una pared. Enfrente. Allí está. La entrada. O sea. Está tapeada la pared. Allí está. Entrada una escalera de caracol. Baja la crista. Y allí. Rocas. Con. Los cuerpos de los pares. O sea. Los cuerpos de los pares. De los gigantes. Allí están. Pero perfectamente conservados. Porque esos cuerpos. No se corrompen. Son artificiales. Están protegidos por radioactividad. Muy. Como los hijos de los gigantes. Las rocas. Están súper protegidos. En el momento que se seccione una roca de esas. Salen vivos. O sea. Empiezan a respirar. Y se les reanima. Rápidamente. Por eso los dejaron allí. Para conservarlos. Y sacarlos en el tiempo del fin. Incluso un alcalde de René Chateau. Que quiso a la fuerza. Digo. Pues yo hay que averiguar qué es esto. Es un patrimonio de la comunidad. Hombre. De Francia. Qué narices. Allí sabía que había cuerpos. Los habían. Habían hablado los obreros. Que habían visto allí. Que el cura entró asustado. Y dijo que se fueran corriendo. Que había allí algo espantoso. Bueno pues. Le mataron. A un alcalde de René Chateau. Y quiso entrar. Pedir documentación al gobierno. Y le mataron. Para que no hiciera más investigación. Incluso el cura de René Chateau. François Berenguer. Le mandaron del Vaticano. Con mucho dinero. A Toledo. ¿Y por qué a Toledo? Porque le dijeron. Los demonios. Claro. Le dan la información. Que allí saldrá. La cueva de Hércules. Y se descubrirá. El arca de la alianza. Y las naves de Salomón. Y muchas cosas más. En esa zona. Por eso se ve en la zona de Castilla-La Mancha. Cada día. Se ven más. Que entran. Haces como si fueran meteoritos. Y desaparecen. En esa zona. Súper protegida. Y le dijeron que allí. Aparecería un gran monarca. Y que descubriría la cueva de Hércules. La mesa de Salomón. Cronoviso de Salomón. Y el robot que protege. Es gigantesco. Y sacaría de esa zona. También el arca de la alianza. Y destruiría. A todos los malvados. Del planeta. Y descubriría una nave. De la que venía Salomón. Continuamente a España. A Tarsis. Para llevarse de España oro. O sea. Se hizo rico Israel. Con el oro de España. Y quedan miles de toneladas. De oro todavía. El yacimiento orífero. Más grande de Europa. Y digo del mundo. Está en España. Y hay de petróleo en España. Y diamantes. Y uranio. Mucho uranio. España es súper rica. Por eso cuando yo entre de gran monarca. Haré ricos a todos los españoles. A la manera de Salomón. Pero no es. Lo vuelvo a. Para que lo piensen. No es mi misión. Hacer rico a España. Eso es una estupidez. Naturalmente que es un alivio para mucha gente. Pero un gran monarca. Un rey de Israel. Para hacer rico una nación. Es necesario. Un simple politiquillo. Que fuera medio regular. Yo no lo diría rico. Si fuera capaz. Pero un gran monarca profético. El tema principal es revelar. Todos los enigmas. Todos los misterios. Y como hay unas prohibiciones de caballo gigantescas. Tiene que haber un acto sobrenatural. Un personaje fuera de lugar. Fuera de serie. Vamos. Un personaje único en la historia. Predicho por muchas profetías y profetas. Un gran monarca. Y naturalmente el rey de Israel. Para llevar el arca de la Alianza Israel al templo. Que van a construir. Lo están construyendo. Entonces mandaron a Alfonso Berenguer a Toledo. Y se puso en Toledo. Con los obispados y tal. Diciéndole con las cartas que le habían mandado al Vaticano. Que estaba allí con permisos. Y documentación. Y carta blanca. Para mirar en todas partes. A ver si hallaban la cueva de Hércules. Porque los demonios saben dónde están. Pero les está prohibido decir. Si algún demonio señala dónde está. Muere en el hipsofacto. Le anulan. Le mandan a la isla de Malta como los demás. No puede. Tienen terror. De decir información. Que es solamente de Dios. Y a quien Dios permite que la sepa. Si otro lo hace. Por eso tienen terror. Del arca de la alianza. Alco de Hércules. Solamente por entrar Rodrigo. El rey Rodrigo. En la cueva de Hércules. En el año 711. Por entrar sin tener que haber entrado en aquel tiempo. Perdió en la vida. Toda la corte. Y toda España. 700 años de invasión árabe. Y hoy es que crees que va a cambiar el tema. Si alguien intenta entrar indebidamente. Por llevarse el arca de la alianza. O la cueva de Hércules. La mesa de Salomón. El corromisor. Que lo intente. Y ya saben. Tienen terror en miedo. Por eso en Toledo. Se han centrado todas las sectas satánicas del mundo. El Vaticano. Tiene. En Toledo. Usted vaya a Toledo. Por curiosidad. Y no digo ya un medio de comunicación. Porque eso ya es. Fuera de lugar. A cualquier persona. Digo. Está Alberto Gonosal. El descubridor de la cueva de Hércules. Y verá cambiar el color de la cara. Y empieza a temblar. O sea. El pánico que da. En Toledo. De que se hable de la cueva de Hércules. Y menos del arca de la alianza. Por una de las arcas que se hallaron. Y no era la verdadera. Murieron. Pues no sé. Miles de personas. Por allá alguna. Flámeni no era la buena. Cuando se halla la buena. Eso dará un pavor al mundo entero. Aunque harán de gentuza y de criminales. Millones. Hay unas profetías en la Biblia. Muchas. En Jeremías capítulo 25. Versículos 32 y 33. Donde habla. Si lo leen correctamente. Habla de un haz de luz. Que aparecerá. Desde la parte más remota de la tierra. Y dará la vuelta a la tierra. Y los millones de cadáveres que caerán. Por toda la superficie del planeta. Mirenlo bien. Un haz. Una energía. Un sonido. El arca de la alianza. Para acabar con el mal de la tierra. Y antes de ese tiempo. Revelaré el arca de la alianza. La cuave de Hércules. La mesa de Salomón. Se sacará el cronomisor. El arca. El robot está para proteger el arca. Que no la toque nadie en la tierra. Ni entre nadie indebidamente. Sacaré una de las naves de Salomón. Para apalear el paro. Y la crisis. Y la miseria que ha creado. La política y los reyes en España. La miseria y la corrupción. Y la ruina que han creado al país español. ¿Y por qué han creado esta crisis? Porque los demonios saben que ya. De Toledo. Y de España empezará. El fin del mundo. Hay una profecía. De los falsos cron y crones de Toledo. Sobre el arca de la alianza. Y la cueva de Hércules. También es lo mismo. Dice la profecía de los falsos cron y crones. Que la tercera y última vez. Que alguien entre. Y seré ese alguien yo. En la cueva de Hércules. Empezará en Toledo. Una hecatombe que se extenderá por toda la tierra. Y el Vaticano. Y la entera iglesia católica caerá. Eso lo encendió en los falsos cron y crones. Una profecía. Como las profecías de la llegada. En mi persona a la monarca. Por otra parte. La gente noble. No tiene nada que temer. La llegada de un gran monarca. Es para revelar enismas y misterios. Y para engrandecer España. Engrandecer Europa. Y mucha gente. Vamos. En una luz inmensa. Porque al revelar enismas y misterios. El mundo despertará. Y las gentuzas. Ya se están haciendo múnkeres. Los terapastas. Y reyes y políticos. Y vaticanos. La huida. Pero donde quiera que se esconda. Los alcanzará. Aunque se vayan a la Marte o la Luna. O al centro del mar. Allí los alcanzará. Tranquilo. René Le Chateau. Se desrevelará también. Y la gente podrá ver personalmente. Un cuerpo de estos ángeles caídos. O demonios. Está todavía conservado. No tenga miedo. El cuerpo no puede hacer nada. Solamente cuando se mete el demonio. Sí puede hacer. Pero los demonios. Por eso yo revelaré estas cosas. A mí. Me tienen terror. Créamelo. Créamelo.